... Bueno, debut con victoria en un torneo que va a ser difícil, ¿no? Sí, tal cual. Estamos preparándonos para esto, que es importante. Hoy comenzó un gran comienzo de algo que se viene y bueno, hay que aprovechar cada oportunidad y lo lindo que se arrancó con el pie derecho, ¿no? ¿Dónde estuvo la clave hoy? Sí. Y hoy, en general, jugábamos todo bien, estuvimos ordenados, fue el orden, fue el posicionamiento del equipo, fue mover la pelota y bueno, aprovechamos la oportunidad que tuvimos. En lo personal, buen debut también, porque supiste como integrar el equipo más allá que los primeros minutos estuvieron con los nervios. Sí, tal cual, más allá de los nervios, un poco de desconocimiento con los compañeros, ¿viste? Y tampoco estábamos entrando con la pelota que estábamos jugando y bueno, son cosas de fútbol. Así que, para el próximo partido ya espero que no pasen esas cosas. Sí, vamos a entrenar duro, como se viene entrenando, siempre concentrado, esperando el próximo rival y siempre pensando en nosotros, ¿no?